Pau, jajajaja, hace vaso de lean, yo le echo 2 hielos, mi cuello el de lo mío frío Como su acero, lo bajo de 100 mil, pa gastarlo en el putero Nadie me dice na porque hago siempre lo que quiero Hago del lean, pau, jajaja, hace vaso de lean, yo le echo 2 hielos Mi cuello el de lo mío frío como su acero Lo bajo de 100 mil, pa gastarlo en el putero Nadie me dice na porque hago siempre lo que quiero Hago del lean, baby tu me dejaste enredao jajajajajjaja Eso que su boca me ha probado, me ha probado Ella tiene conmigo, no sé qué, qué será No lo sé, pero no tiene pegado We might turn to a milk and then we all reach That's your side, we're the last one out to get the dope No way, grab one of your fucking heavy holes No way, it's the street and we break the code Besito pa' ti, besito pa' mí, besito pa' los dos Besito pa' ti, besito pa' mí, besito pa' los dos Besito pa' ti, besito pa' mí, besito pa' los dos Baby, tú me dejaste enredado Enredado Eso que su boca me ha probado, me ha probado Ella tiene conmigo, no sé qué, qué será No lo sé, pero no tiene pegado Baby, tú me dejaste enredado Enredado Eso que su boca me ha probado, me ha probado Ella tiene conmigo, no sé qué, qué será No lo sé, pero no tiene pegado Baby, tú me dejaste enredado Enredado Eso que su boca me ha probado, me ha probado Ella tiene conmigo, no sé qué, qué será No lo sé, pero no tiene pegado Wow, wow Wow, wow Wow, wow ¡Ay, niña! Desde temprano me vuelves loco En la clase me desenfoco Y yo, y yo, y yo Con tu olorcito se abre su a Coco Baby, tú me dejaste enredado Enredado Y eso que se busca no he probado, no he probado Ella tiene conmigo, no sé qué, qué será No lo sé, pero no tiene pegado, wow, wow Ey niña, desde temprano me vuelve loco En la clase me desenfoco, y yo, y yo, y yo Con tu olorcito se abrazo a coco Ey niña, desde temprano me vuelve loco En la clase me desenfoco, y yo, y yo, y yo Con tu olorcito se abrazo a coco Besito pa' ti, besito pa' mí, besito pa' los dos Besito pa' ti, besito pa' mí, besito pa' los dos Besito pa' ti, besito pa' mí, besito pa' los dos Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos, no me asusta Tienes caras de que te gustan Tiki, nati, nada de lo romántico Te ves cara, tiki, chasis, cuatro, fantástico ¿A qué problema a ti? Party reviento Si era muy seca en los chistros, todo sudado, apretadito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor Todo el mundo a ti y a mí nos queda Super, ultra, mega, recontra, chiquitito Y yo daría lo que fuera Para que conmigo te quedes un ratito Contigo me siento bien Contigo me siento bien Baby, tú me dejaste enredado Enredado Eso que suerte me ha probado Me ha probado Ella tiene conmigo, no sé qué ¿Qué será? No lo sé Pero no te me he pegado Dima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un coplay Bebecita de Chumli Un bofetón A tu compa Will Smith Móntate en la nave Tú ni Irene For Speed Yo paseo en la discoteca Y yo me le pego Y se me pega Cuando se baja Lo chacalea Yo se lo pido Y él me lo entrega Y lo paseo En la discoteca Y para Y para Así que dip, dip, para Apúntame, dip, para Que no sea de cala Si no cae la cara Yo no busco peito Habla miedo y nada Ahora estoy de frente Así que dip, dip, para Dip, dip, para Ella tiene las chapas Que parecen corazones Cuando ella me lo mueve Yo no pienso ni en condones Chiqui, dip, pa, toqui Chiqui, toqui, toqui, toqui Chiqui, dip, pa, toqui Chiqui, toqui, toqui, toqui Chiqui, dip, pa, toqui Chiqui, toqui, toqui, toqui Nego a tu pareja Yo voy a acabar con Toma, tima, tima, tima Ella, a manejar me dejó Siempre se va a sentir Cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando Desde que era menor Por foto se ve bien Pero de frente mejor Got it going on, got it going on Got it going, got it going, got it going When the pimps in the crib, ma Drop it like it's home Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos, no me asustas Tienes cara de que te gusta Tiki, nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, piti, casi Cuatro, fantastic, ma qué problema a ti El mundo a ti y a mí nos queda Super, ultra, mega, recontra, chiquitito Chiquitito Y yo daría lo que fuera Para que conmigo te quedes No te pareció Aló, 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 el DM se te pagó, pagó, pagó Aló, 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 el DM se te pagó, pagó, pagó El mundo a ti y a mí nos queda Super, ultra, mega, recontra, chiquitito 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 Y yo daría lo que fuera Para que conmigo te quedes un ratito Contigo me siento bien Contigo me siento bien Niña, bella La más bonita de toda la escuela Niña, bella Sonrisa de miel con mirada que quema Ay, 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 que quema Ay, ay Uy, el maquepama, el maquepama, el maquepama, el maquepama, el maquepama, el maquepama, el maquepama Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual Everybody looks so relaxed Everybody looks so relaxed Can you feel that? Yeah, we're playing with love tonight It's not about the money, money, money We don't need your money, money, money We just wanna make the world dance Forget about the bright day Besito pa' ti, besito pa' mí, besito pa' los dos Besito pa' ti, besito pa' mí, besito pa' los dos Besito pa' ti, besito pa' mí, besito pa' los dos Besito pa' ti, besito pa' mí, besito pa' los dos Justi, Valencia, Gadiol, yeah, yeah Cuatro, dos, 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 dos Young Rich Nina como Mbappé Young Rich Nina, mírame el paté Young Rich Nina buscando en un check Carre el foren y no estés No soy de medallos, pero estoy blessed Lo a 42 y no es de It's the new style, it's the fresh type of flow Miss Icicle, ride, take bicycle I'm true, yo, get you the type of blood Baby, tú me dejaste enredado Enredado Eso que su boca no ha probado He probado Ella tiene como no sé qué, qué será No lo sé, pero no tiene pegado Amigo, arranca la motokinia Arranca la moto Disculpe oficial, ey, pero no pienso frenar A 200 la mecha, me tienen que gatillar Si corono la vuelta, hombre, vamos a celebrar Se trata en el medio el que labura Cuando ella me lo mueve, yo no pienso ni en condones Chiquitipa, toki, chiquitgitoqui, toki, toki, toki Chiquitito. 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 El mundo a ti y a mi nos queda, super ultra mega re contra chiquitito. Chiquitito. Y yo daría lo que fuera, para que conmigo te quedes un ratito. Contigo me siento bien, contigo me siento bien. Muy pura ma, tiene la carretera para avisar, que está pasando algo de criminal. He visto millones de mil universos, las cosas que con todas me quiero quedar. Con culpa de esos puertos tan ricos, me tienen el cuello como un abanico. De lao a lao, de lao a lao. Chiquitito me dejaste enredado, enredado. Eso que su boca no he probado, he probado. Ella tiene conmigo no se que será, no lo se, pero no tiene pegado. Chiquitito me dejaste enredado, enredado. Eso que su boca no he probado, he probado. Ella tiene conmigo no se que será, no lo se, pero no tiene pegado. Hey niña, desde temprano me vuelve loco. En la clase me desenfoco. Yo, 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 yo. Con tu olorcito se va a sacoco. Hey niña, desde temprano me vuelve loco. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Ya me desp Prepá, pa. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Con tu olorcito se baso a coco. Dime que te recoralea, ya, 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 ya. fleeta el maneja, me dejo. Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor. Por pato se ve bien, pero de frente mejor, no es tenderlo. Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres, bailamos en la CRG, let's go, a CRG, ha, dejé, ella se dejó y yo me la llevé, hacemos el doogie, hacemos el wigiridí, ella lo pidió y yo sin miedo se lo di, let's go. El mundo a ti y a mí nos queda, super ultra mega re contra chiquitito, y yo daría lo que fuera para que conmigo te quede. Ella tiene las chapas que parecen corazones, cuando ella me lo mueve yo no pienso ni en condones. El mundo a ti y a mí nos queda, super ultra mega re contra chiquitito, y yo daría lo que fuera para que conmigo te quedes. Yo me puse el chorla Jordan en los pies, pa' moverlo como es, chulo, 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 chulo. Yo me puse el chorla Jordan en los pies, pa' moverlo como es, chulo, chulo, chulo. Tiene cara que en la cama te da duro, chulo, chulo.